Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Gol por Gol América. Estamos en vivo a través de Fox Deportes en este día miércoles. Les saluda Mauricio Caguas, estoy con Néptali Valle. ¿Cómo te va, Néptali? Todo bien, Mauricio, un gusto acompañarlo, igual a todos ustedes que siempre están pendientes de Gol por Gol América, listos para revisar lo más destacado del fútbol en el continente, actividad de la Copa Centroamericana, un grupo ya se definió por completo, ya tenemos al líder, segundo lugar, y los que quedaron eliminados, además de detalles, más adelante vamos a compartir detalles del sorteo que se va a realizar para la fase de liga, sí, así se llama, fase de liga de la UEFA Champions League, ya no es fase de grupos, ahora es fase de liga, son treinta y seis equipos, y no sé cómo le van a hacer para publicar una tabla de treinta y seis equipos, no sé, pero bueno, así va a ser la fase de liga en la Champions League. Pues sí, algo se va a lograr, pueden aplicarla, que se aplica aquí en gol por gol, si no estás entre los primeros dos, está fuera, está fuera, no hay chance para tantos. Bueno, será interesante, sobre todo el formato del sorteo que ya se adelantó, nada más por dar así un algo cortito, que será de manera electrónica, no será manual porque dicen que si lo hace manual tardarían como, no sé, como tres meses en hacerlo, no sé, dice, te vas a hacer electrónico, o sea, si teníamos sospechas que es que calentaban alguna de las esferas, imagínense ahora que... Bueno, va a estar muy interesante, y aquí el tema no será los grupos, porque es una lista, el tema es contra quién va a jugar, porque cada equipo jugará ocho partidos. Ocho partidos. Ocho juegos. Bueno, ya neto, no se ha preparado todo para explicarnos bien, porque yo les confieso, todavía no le entiendo al cien por ciento. Vos sí, ¿verdad? Lo necesario. Lo necesario. De repente, se me puede escapar algo, pero lo necesario. Ah, bueno, yo estoy atendido, estoy atendido a neto, ya le vamos a, le vamos a contar o vamos a intentar explicar este nuevo formato de Champions. Comencemos hablando de Copa Centroamericana, ya nos adelantaba Netali, se definen algunos grupos, ya en este que vamos a ver, estaba claro, lo clasificado, pero era importante para uno de los integrantes ver si podía alcanzar el pleno de puntos. Así que comencemos con Maratón Frente Alianza, el equipo de San Pedro Sula, en un desolado estadio metropolitano, ya eliminado Maratón, ya eliminado Alianza, para Maratón era importante terminar ganando, lo mismo para Alianza, ¿ok? Lo mismo para el equipo salvadoreño, los avances aquí, la reacción en el arco de Ortiz, para Maratón, otra vez Alianza, sí, la falta es en el borde del área, evita una opción manifiesta de gol, y sobre el final del primer tiempo Maratón se quedaba con uno menos, Francisco Martínez expulsado. Y acá teníamos el tiro libre de esa acción, el disparo que se terminaba estrellando en la barrera, y luego el contrarremate hacia afuera. Vámonos a la segunda etapa, disparo y Ortiz, que hoy salía como titular en ese partido, algunos movimientos en los dos equipos, no solo en Maratón. Luego teníamos el centro y Ángel Tejeda, por fin marcaba vestido de verde, minuto 65 con este gol lo va a ganar Maratón. jugando con uno menos, Maratón dedicó más a defenderse que a ir al ataque normal, aunque intentó uno que otro contragolpe, Alianza no pudo modificar, y se quedó bajo de Maratón en la tabla. Alajo elense contra comunicaciones en el Morera Soto. No se llenó por completo, pero sí tuvo buena asistencia al partido, la liga ya estaba clasificada, pero buscaba, buscaba el liderato con buena, con totalidad de puntos. Aquí una mano, falta penal, el brazo está en posición no natural, y comunicaciones se adelantaba en el marcador con el gol de Diego Casas. Con este triunfo momentáneo, comunicaciones estaba saltando el primer lugar del grupo. Era un triunfo importantísimo en esa idea de avanzar como líder, pero claro, Alajo elense iba a presionar, y lo va a empatar, y lo hará con un gol en propia puerta, Alejandro Prieto, termina marcando en propia portería. Sí, mala fortuna, pero es que esos centros son traicioneros, van cayendo y va cerrando sobre el arco, y ahí está. Uno a uno, y otro tiro de esquina, esta vez al 86, Santiago Van der Putten, en, con el gol del triunfo para la liga. Ahí está, justo en el cierre del partido, teníamos el dos a uno, remontado entonces de la liga deportiva alacuelense, para terminar con paso perfecto, esta etapa, la etapa de grupos, el campeón avanza de la mejor manera posible, y está en la siguiente etapa de esta Copa Centroamericana. ¿Qué dijeron los protagonistas después del duelo? Bueno, escuchamos algunos de los jugadores, Van der Putten, que fue el que marcó el gol del triunfo, y también Diego Casas por parte de los cremas. Veamos. Sabíamos que era un partido de detalles, y en dos pelotas quietas nos dieron vuelta el resultado, y bueno, creo que, que bueno, hay que trabajar un poco más en ese sentido, y estar tranquilo también, de que era un partido complicado, difícil de visita, y bueno, por parte le supimos manejar el partido, y después se nos fue en dos pelotas quietas, que bueno, tenemos que estar más atentos en ese sentido. Un partido muy parejo, Diego, pero en ese último tercio del partido fue que se les cayó del partido. Sí, como te dije, es un partido de detalles, creo que, que bueno, que el equipo se entregó al 100, es complicado aguantar siempre, obviamente que, que bueno, también el equipo se abrió, y pudimos hacer el 1 a 0, y después no lo pudimos aguantar. También justo nos hacen enseguida el gol, y eso creo que fue un balde de agua fría que, que nos vino, porque estábamos bien, ellos en realidad no tenían mucha, mucha situación, solamente el manejo de la pelota, pero, pero bueno, es un partido que, que bueno, también tenemos que testarse, poner los pies sobre la tierra, de que fue un buen partido para nosotros. Fue demasiado feliz, parece un sueño, pero también, no solo por el gol, sino otro partido más, que concluyo y completo, y estoy muy feliz con eso, y también porque logramos terminar de líderes generales de la copa, que era nuestro objetivo, y creo que es el primer objetivo que ponemos en el camino, que lo cumplimos, y ahora seguir trabajando. Fuiste designado como el jugador del partido. No, no, me parece mentira, también, es como un sueño, yo creo que ya lo he dicho antes, pero cuando estaba lesionado y así, soñaba con momentos como estos, ahora disfrutarlos mucho. Santiago, fuiste el jugador más joven en cancha por el equipo rojinegro, ¿qué significa para vos eso? Muchísima responsabilidad, pero también nos da muchísima confianza, saber que confían en nosotros los jóvenes, saber que, que nada, que los del Carlos, que estamos desde abajo, venimos empujando y que se nos dan las oportunidades, y ahora se abran muchas puertas más para otros compañeros. Seguir ganando titularidad. Bueno, yo creo que eso queda a disposición del profe, yo intento trabajar fuerte, estar preparado para cuando me toque la oportunidad, aprovecharlo. Y así terminó el grupo B en cuanto a posiciones, por ahora el alajuelense es el equipo con más puntos en la fase de clasificación, llegó a doce. La verdad que tuvo una fase de grupos espectacular, el cuadro manudo, y se está apuntando como favorito para el título, que ya lo era realmente, pero completada la fase de grupos, más favorito todavía. Comunicaciones también accede, Maratón termina completando una fase bastante decente, el tema es, y se ha discutido mucho, por qué Maratón jugó dos de visita seguidos y después dos en casa, que al revés hubiera sido diferente, bueno, yo les voy a explicar por qué, porque en el en el ranking Maratón no llega bien clasificado con en relación a los otros equipos, y hay derechos que adquieren los mejor clasificados, como por ejemplo, quizá un calendario más a modo. Sí. Cosas como esas. Igual era un grupo fuertísimo y que le tocó al equipo San Pedrano, muy mala alianza, ¿Eh? Apenas sumó tres puntos y Pirpo con uno, los dos equipos salvadoreños fueron lo peor en este grupo B. Eliminados, así está el tema en este grupo, pero claro, hay que enfocarse en la parte alta y los dos clasificados, justo para hablar de ese partido, que era el que llamaba la atención en este martes, saludamos a nuestro compañero Faisal Rishmawi, Faisal, como siempre un gusto tenerte acá en el programa, bueno, se terminó entonces el grupo B, y a la Juelense lo logra con paso perfecto, cuatro partidos y cuatro triunfos, ¿Qué nos puedes contar del duelo disputado este martes? Saludos, Faisal. ¿Cómo estás, Neptalí? ¿Cómo están compañeros? Sí, fue un partido en donde a la Juelense llevó la batuta, me parece a mí, pero que también ha salido bien librado comunicaciones dentro de lo que mi punto de vista, ¿Verdad? Dentro de lo que es una derrota que no es buena, obviamente, comunicaciones le compitió a la altura a la liga, en el estadio Morera Soto, le compitió muy bien, le empezó ganando el partido, y si ustedes se fijarán, el juego solo se pudo abrir con dos pelotas paradas, y en esas dos pelotas paradas, pudo revertir la situación a la Juelense, que definitivamente llevó el protagonismo, eso no se niega, y también se podría hablar de una superioridad de plantel, yo creo que este equipo que conformó la liga al mando del profesor Alexander Vimaráez, en cuanto a plantel se refiere, está por arriba del resto, vos ves cuando se juntan ahí, entre Cañó, Doctor Hill, Yago Falquez, Celso Borges, y te empiezan a sobar la pelota, este es un equipo que te deja detalles técnicos, que a veces son, que están en otro nivel a lo que corresponde a lo que estamos acostumbrados en la región, en ese sentido yo por eso le rindo mérito a comunicaciones, porque a este gran equipo de la liga le compitió, y reitero, lo hizo a la altura, después sí, yo creo que en el balance general, al final, a las Juelenses mereció la victoria, y se la terminó quedando, pero le costó, ojo que le costó. Podemos decir que a la Juelense, a pesar del reto que tuvo ayer, que fue fuerte, que tuvo anoche, se consolida como el más favorito para ganar el título, considerando lo que mostró Zapriza, lo que mostró Olimpia, que eran otros equipos favoritos, o siguen siendo, porque no los vamos a descartar todavía, pero es a la Juelense el más favorito. Sí, siguen siendo tres, cuatro los que pueden ganarla, creemos, pero a la Juelense de esos es el que mejor se ha visto, es el que clasificó invicto a la siguiente fase, es el que mejor se vio en cuanto a funcionamiento, en cuanto a plantel, yo te diría que tiene que mejorar defensivamente, porque a veces, como juega tanto en campo contrario, porque esa es la esencia de este equipo, a veces corre al riesgo de que lo agarren mal parado, como lo agarró mal parado un par de veces comunicaciones, la faceta defensiva todavía la pueden mejorar, a pesar de que Van der Piutten se vio muy bien ayer, la saga central también se miró bien, pero no, no, o sea, de que es el gran favorito y de que es en este momento el número uno contendiente a ganar el título, sí, por lo demostrado dentro de la cancha, después habrá que ver si se compone Zapriza, si se compone Olimpia, a comunicaciones yo no lo bajo de ahí, a comunicaciones yo creo que lo puedo poner entre los que lo pueden luchar y te diría que un real esta liga está para dar la batalla también, pero sí, sí, la liga en el primer lugar. Bueno, así cerró entonces este grupo en la parte alta de la tabla de posiciones, Alajuelense avanza como líder y en el segundo lugar comunicaciones, Alajuelense está a la espera de lo que pueda ser Herediano hoy, porque Herediano es el único equipo que le podría bajar de ser el mejor clasificado a los cuartos de final, porque Herediano aspira también a cerrar con paso perfecto, más adelante hablaremos del partido que tiene justamente Herediano este día contra Motagua, pero hablemos del otro duelo que cerró este grupo, que no tenía nada que disputar por el torneo como tal, ya estaban eliminados los dos equipos, pero siempre está el tema del escudo, el orgullo, la historia, el ranking incluso, si ustedes quieren, y se disputó el partido, lo terminó ganando maratón, como mirábamos en el resumen, escuchemos qué dijo Jorge Elzarco Rodríguez, el director técnico de Alianza, habló sobre el tema deportivo, pero también sobre los incidentes que se dieron en el Estadio Olímpico de San Pedro Sur, veamos. No, mira, nosotros sabemos que no hemos cumplido, nosotros pretendíamos más como alianza, pero realmente hemos quedado en deuda con nuestra afición, aún los pocos que vinieron este día y ahora pues queda replantear de cara al torneo, sabiendo que hemos fallado, que no hemos cumplido lo que eran las expectativas que nosotros teníamos y esto al final seguir adelante. Sí, mira, en lo futbolístico yo creo que nosotros tuvimos más control de partido, pero eso en el fútbol no vale, ellos fueron mejores en esa oportunidad que ganaron y lastimosamente después vienen los hechos de algunos aficionados, lastimosamente eso empaña el partido, lo que había hecho Maratón que nos ganó con 10 jugadores en mérito de eso y después vienen esas agresiones también de la policía hacia algunos aficionados de nosotros cuando era un grupo que estaba ahí y ellos vinieron, las cámaras están, todo el mundo lo vio, de esa agresión lastimosamente que no tendríamos de estar hablando de eso, sino que de lo que fue el partido. Sí, mira, nosotros estábamos eliminados ya, vamos a ver, ahorita que llegamos al hotel porque el jefe de seguridad de nosotros fue agredido, está en ambulancia, lo más probable es que sea trasladado y ver varios jugadores que estaban estaban dañados porque la policía les tiró los gases a ellos, entonces es complicado que un grupo de 30 personas que están en un lugar aislado, la policía pues permita que ingresen a aficionados de otros sectores que no están que no están facultados para estar en eso y yo creo de que son las cosas tristes que tanto Maratón, el club, la Coca-Cafa, Alianza no tienen culpa, pero sí tienen que haber castigos ejemplares en el fútbol para erradicar esto que se está dando. Y se refiere a al incidente en el que incluso jugadores de Alianza saltaron el cerco para ir según sus declaraciones a defender a los aficionados de el club salvadoreño y si en algo estamos de acuerdo con el el zarco es ese aspecto la afición visitante fue aislada en un sector aparte el estadio estaba vacío ahí no tiene que ser tan complicado darles seguridad a los aficionados salvadoreños y es increíble tiene toda la razón como la autoridad que aísla al público visitante y que debe resguardarlos permita que aficionados del otro equipo se acerquen y termine armándose la trifulca que se armó anoche que definitivamente le dejará sanciones al Maratón como equipo local y habrá que ver si la CONCACAF sanciona a los jugadores salvadoreños que se saltaron el cerco. El club Alianza por cierto posteó el siguiente comunicado haciendo referencia a lo sucedido anoche ante los hechos ocurridos entre aficionados y cuerpo policial en el partido contra Maratón en el estadio olímpico metropolitano. Alianza FC condena enérgicamente todo acto de violencia en los estadios deportivos. El fútbol es un deporte que debe ser disfrutado en un ambiente familiar y seguro para todos los asistentes. Como institución comprometida con los valores del deporte reiteramos nuestra disposición a colaborar en todas las acciones necesarias para erradicar estos comportamientos que ensucian el deporte rey. Estamos firmemente convencidos de que la violencia no tiene cabida en el fútbol y trabajaremos incansablemente para garantizar que todos los eventos deportivos se desarrollan en un entorno de paz y respeto. Muy cauteloso el comunicado de Alianza. No responsabiliza a nadie, no especifica y es lo correcto. Lo que dice Alianza es que se va, se pone a las órdenes, entiende que la CONCACAF hará una investigación. En ese momento las cámaras ya no estaban disponibles en la señal internacional y no se permiten cámaras de ningún otro medio. Hay algunas fotografías que pues no muestran la secuencia para entender el incidente. Así que será interesante, Neta, qué va a decir el comisario asignado de CONCACAF en el partido. Correcto. Y hay un detalle de lo que mencionaba Mauricio que me gustaría hacer énfasis y tiene total razón. Se entiende, más allá de que siempre hay responsabilidad de quienes están encargados de la seguridad, pero en ocasiones se entiende que manejar masas grandes, o sea, una gran cantidad de personas es difícil de manejar. Entonces en ocasiones se entiende, más allá de que siempre hay responsabilidad de los que están encargados de la seguridad. Pero el asunto de que ayer en el estadio olímpico estuviera vacío y que los pocos aficionados que estuvieran generaran estos inconvenientes es increíble. Hablando de la organización del evento. Obviamente la CONCACAF tiene que tomar cartas en el asunto. Y ojo, esto pasó en el estadio olímpico. Más adelante vamos a hablar de incidentes que se dieron en Guatemala, en la salida de Municipal a Costa Rica, y también incidentes que se dieron en las afueras del estadio Alejandro Morera Soto, que no permitieron que ingresara la barra de comunicaciones. En fin, hay incidentes en tres, solo tres, para mencionar. Ayer justamente esperamos que no se repita en los partidos que restan de la Copa Centroamericana. Totalmente de acuerdo. Faisal, hablamos también de la parte futbolística de ese partido. Le permitió Maratón cerrar con un segundo triunfo y se discute que y si hubiera sido al revés, qué posibilidades hubiera tenido Maratón. Bueno, ya lo mencionamos. Para que sea la inversa, que Maratón un calendario más favorable, Maratón tiene que mejorar en su ranking, en en lo que utiliza la CONCACAF para establecer los bombos y cómo se disputa el torneo. Estos dos triunfos le van a ayudar a largo plazo a Maratón, sin lugar a dudas. Le van a ayudar y yo también me hice la misma pregunta. Quizás si el calendario no lo hubiese mandado a las dos visitas más complicadas de entrada, quizás pudo haber encarado esos partidos de otra manera. Porque una cosa es encarar a las violencias de comunicaciones, hacerlo sin puntos y hacerlo en un mano a mano, en un igual a igual. Y otra cosa es hacerlo sabiendo que te puede convenir un empate, ¿verdad? Ahora, pese a eso, en los duelos contra Cremas y contra la Liga, Maratón fue justo perdedor, eso también hay que decirlo. Jugó un buen primer tiempo en cada partido y no le alcanzó con eso. Ahora, yo creo que en el balance general Maratón perdió con quien tenía que perder y ganó a quien le tenía que ganar. Después hay cosas que son con el tiempo, los escenarios internacionales, los rankings, que ya lo dijimos, ya lo dijeron ustedes, ir mejorando para que no te toquen estos calendarios. Y bueno, cerró una fase de grupo, reitero, porque la tabla dice comunicaciones 7 puntos, Maratón 6. O sea que tan mal no cerró al final, ¿verdad? Y yo también valoro el hecho de que sacó adelante un partido que se quedó con 10 hombres todo el segundo tiempo. Correcto. Al final, a ver, entiendo ese detalle del calendario, que quizás si se jugaba así, etcétera, etcétera. También el calendario se puede analizar de otra manera, con un punto que hubiera sacado. Un punto en Guatemala. Claro. Un punto que hubiera sacado, donde ustedes quieran, de esas dos primeras visitas. Entonces ya estaríamos hablando de que el calendario le benefició porque consiguió el punto allá y va a tener los dos partidos para cerrar como local y con ello asegurar la clasificación. Entonces todo depende de lo que haces en el terreno de juego, aunque sí se entiende que esas dos visitas eran complicadas, pero ¿qué necesitaba? Un punto maratón. Y con eso ya estaríamos hablando de otra historia, a face. Sí, y yo le aplaudí el primer tiempo que le hizo la liga, por ejemplo, pero los partidos duran 90 minutos. El segundo tiempo que le hicieron, que hicieron en el Morera Soto fue muy malo. O sea, aprenderá y habrá aprendido maratón la lección de este plantel de jugadores. Son muy pocos, no sé si ninguno, o muy pocos. En todo caso, los que tenían experiencia internacional a nivel de clubes. Hay varios que recién empezaron a dar sus primeros pasos en esta competencia. Entonces, maratón aprenderá y evidentemente si hubiera sacado los puntos, después el escenario te cambia por completo. Por eso te digo, en una parte sí es el calendario, pero en otra parte también es el mérito deportivo y eso fue lo que no pudo conseguir. Bueno, habrá trabajo hacia adelante. En el lado de Alianza, decepción, me imagino. Este es un equipo muy robusto, es un equipo fuerte en El Salvador y no surgió como el que dio la cara. El que está dando la cara en estos momentos es otro, un archirrival, el Águila. Pero Alianza, muy lejos. Se quedó lejos el Alianza y yo te diría que con el plantel que tiene, porque está bien armadito este equipo, este es un buen equipo, para mí sí quedó a deber. O sea, la Copa termina siendo una decepción porque solo supera a Firpo, porque se quedó solamente con tres puntos, porque ayer era un partido para que cerrara dignamente y lo que estamos diciendo de maratón lo estaríamos diciendo de Alianza, que hubiera cerrado la fase de grupos con seis puntos y que ganó con quien tenía que ganar y perdió con quien tenía que perder. Pero la sierra con tres, eliminado en la última fecha y no pudiendo sacar adelante un juego en donde tenía 11 contra 10 en 45 minutos. Así que sí, lo de Alianza también es decepcionante y yo creo que en general corresponde a que no lo está haciendo también en el campeonato salvadoreño. Va quinto y también corresponde, diría yo, un poquito al actual y al nivel del actual general del fútbol salvadoreño, que viene a la baja, solo hay uno que ha sacado la cara. Así es, así es. Bueno, seguiremos hablando sobre esta Copa Centroamericana en Faisal, pero ahora iremos a una pausa y después de la pausa tendremos la previa de los partidos que se van a disputar esta noche. Así que no nos cambie, tenemos mucho más. Aquí en Gol por Gol América. Ya se definió el grupo B de la Copa Centroamericana. Este miércoles se define el grupo A. Y el partido que lo define todo, hablando de los que van a clasificar y quién se va a caer fuera, es el duelo entre Herediano y Motagua. Justo tenemos declaraciones de Herediano en la previa del partido de hoy. Habló su director técnico, Jafet Soto, y también José González. Escuchemos qué fue lo que dieron. Ser líder representa mucho por el formato, 4-4, ¿verdad? Es muy importante. Te da una posición no de elección, porque no se trata de elegir, se trata de quedar entre esos cuatro según mi tabla de posibilidades, ¿verdad? Que ya la hice, las posibilidades que tenemos matemáticas y de ver qué Rivas nos puede tocar, no escoger, sino nos puede tocar, indudablemente, ser primero es muy importante para nosotros, respetando que Liga tiene un gol más que nosotros y respetando también el partido que tiene Liga y respetando también el partido que tenemos nosotros contra Motagua, que no va a ser para ninguno de los dos que son los que estamos, digamos, eventualmente, porque puede pasar en el fútbol, puede pasar lo que sea, más martes, miércoles y jueves, que eso es algo muy bueno que tiene el torneo, que la verdad que el torneo está espectacularmente hecho y programado y le pone una emoción bastante grande y te obliga a buscar los tres puntos el día de mañana. Y en el tema de la afición, pues sí, entendemos que no estamos en nuestra provincia, que estamos en San José, pero este es el estadio de todos, así que es determinante que mañana tengamos el apoyo de ellos, acá en el Estadio Nacional, como lo han hecho y como siempre han estado, como lo hemos hecho en este estadio, o como lo hemos hecho en Alajuela, en Zapriza o en Cartaginés, que también con mucho, con la verdad que con mucha voluntad y compromiso nos han prestado sus estadios para jugar la Copa Central. Y bueno, yo creo que cada fútbol tiene lo suyo, obviamente es un fútbol distinto, a mí me parece que el fútbol de Costa Rica a mí me beneficia mucho en mi juego, sobre todo y para seguir mejorando, en que ustedes son expertos en Costa Rica, en el bloque bajo. Tienen un bloque bajo impresionante, lo vi reflejado en el partido de la Copa América contra Brasil, el bloque bajo lo tienen en las venas, entonces es muy difícil romper un bloque bajo para un centro delanteo. Y para mí ese es un reto día a día, entonces es un fútbol mucho más físico en ese sentido, con los centrales, que yo tengo que estar solucionando todo el tiempo para hacer los goles. Entonces, para mí llevar esto que he aprendido aquí en Costa Rica, el fútbol mexicano, va a ser buenísimo. Y también comparto esta respuesta de Gafés, obviamente queremos volver a vivir eso del 2018. Yo me encantaría poder ser campeón con el herediano aquí en la Centroamericana y vivirlo también con los aficionados, porque me parece que, no digo diferencia de México, pero aquí cada quien sienta a sus equipos como suyo en la afición. Entonces, poderlo vivir con ellos y ser uno más de ellos en la afición, para mí también es esencial para poder ser campeón. Y es que así se vive el fútbol en Costa Rica, y es algo muy curioso porque son provincias muy cercanas, tenense Alajuela, muy cerquita de San José, de la parte de Tibase, Heredia, Cartago, donde están los más grandes, pero cada uno de estos equipos tienen una masa de aficionados importante, el herediano la tiene, recordemos que su estadio se está reconstruyendo y tiene que jugar en otras canchas, el de hoy será en el Nacional de la Sabana, ¿y por qué la sonrisa, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me habló del estadio y me acordé que estaba viendo un video así en las redes y dijo, en herediano dura más la reconstrucción del estadio que cualquier director técnico. Bueno, no quería tocar el tema que ya tienen como 200 años en el estadio nuevo, pero dicen que el otro año estará listo. A ver, ¿qué pasó? No, no, ojalá. No, no, miremos la tabla, miremos la tabla, me estás enredando el tema ya, me estás enredando. Vamos, así llegan. Estos son los resultados que ya se han dado, el triunfo de Maratón y el triunfo de Alajuelense. Para hoy, Tauro contra San Francisco, herediano frente a Motagua. Y para mañana hay dos partidos. Hay cuatro, exacto. Cuatro partidos. Guanacasteca-Real Estelí, el CAI contra Águilas, Zaprisa contra Municipal y Olimpia contra Antigua. Duelos trascendentales, claves. Pero eso para mañana. Hoy nos vamos a enfocar en el grupo A y justo veamos cómo está conformado el grupo. Herediano es líder con nueve unidades. Herediano aspira a llegar a doce puntos, misma cantidad que la Liga Deportiva de Alajuelense. Claro, él dijo, no aspira, quiere llegar. Exacto. Queremos llegar a doce, sabemos lo importante que es pelear el primer lugar o estar lo más alto en la clasificación general. A Alajuelense se queda con una diferencia de goles de positivo cinco. Eso quiere decir que Herediano necesita ganar por diferencia de tres goles o más al Motagua. Por cierto, Dirianjen opina igual que Herediano. Dirianjen le dice, Herediano necesita ganar este partido por la dignidad institucional del club. Claro, si gana Herediano, Dirianjen, señoras y señores, clasifica. Pero un empate le bastará a Motagua para clasificar por su mejor diferencia de goles. Así las cosas. Al club hondureño le sirven dos resultados, el triunfo y el empate. Herediano quiere ganarlo. Feis al Richmaui. El problema de Motagua es que su pasado reciente, fuera de Honduras, no es alentador. No lo es. Pero uno dice, un empate no podrá lograrlo. No digo que va a ir a jugar por el empate, pero ¿no puede rescatar un empate en este encuentro? A ver, poder sí puede, pero efectivamente los antecedentes de Motagua jugando fuera de casa internacionalmente no son buenos. Incluso los antecedentes en las tres finales de liga con Kakáf que alcanzó, que fueron buenas liga con Kakáf, pero que le faltó un poquito, siempre le faltó el pasito más generalmente de visitante para poder lograr esos títulos. Motagua tiene una deuda pendiente en ese sentido, y este es un escenario para empezar a saldarlo, para ganarse la credibilidad ante los ojos de su afición. Ante un equipo que ya está clasificado como Herediano, lo cual no significa que necesariamente vaya a ser un partido fácil, definitivamente no lo será. Pero yo sí creo que hay una diferencia entre jugar con un equipo ya clasificado a jugar con uno que va por los puntos, ¿verdad? En ese sentido también hay que reconocerlo, como también es cierto que algo debilitado llega a Herediano después de la destitución de Walter Centenos. Quiere decir que no todo está bien a lo interno de Herediano. Entonces, debería ser un partido en donde Motagua al menos el empate a cero, porque le sirve cualquier empate, cualquier empate le sirve, lo haga clasificar. Diría, ¿en va a estar cruzando los dedos para que le hagan un favor y para que Motagua pierda? Y Motagua tiene que hacer lo propio, no tiene bajas considerables, va con todo el equipo. Debería al menos, debería para mí al menos sacar un empate y poderse clasificar. Déjame agregar una cosa, el ser en el primer lugar hay un premio económico que entrega la CUP. Son 45 mil dólares para el primer lugar de cada grupo. Entonces, no solamente es que, ah, Herediano ya está clasificado, hay que decirlo. Ese incentivo económico puede también ayudar. No, claro que ayuda. No, y rápido, lo que decía de Jafete, el cambio de técnico. Yo, más bien al contrario, llegó Jafete y este equipo agarró racha, le ganó al Sporting el fin de semana, ganó su partido allá en Panamá. Yo siento más bien que en lugar de afectarle, como que lo levanta, lo potencia. Bueno, ganó dos partidos que no eran tan complicados. Ah, ya sabía, ya sabía que ibas a sacar la cartita, ya sabía. No, bueno, usted me conoce bien. Pero es que, Mauricio, eran partidos a modo, eran partidos a modo. Ojo con este, que este también, o sea, Herediano está clasificado, pero yo calculo que también quiere quedar primero para evitar algún rival peligroso, ¿verdad? En la siguiente fase. El partido no va a ser fácil, yo lo veo parejito. Por ambos lados yo lo veo parejito, obviamente con un equipo presionado, que es el que no está clasificado, ¿verdad? Que es Motawa. Pero el juego, para mí, es de fuerzas muy parejas. Correcto. Y ojo con el detalle de que si Motawa incluso gana el partido, avanza y lo hace como líder, por mejor diferencia de goles. Ahora, el tema, y yo entiendo lo de las visitas recientes de Motawa, y no es por meterle miedo a los azules, pero los resultados hablan por sí solos. Pero, más allá de que no ha ganado, el asunto es que a Costa Rica ha ido a pasear. Ey, la pasada Copa Centroamericana, justo en el cierre de la fase de grupos, se comió 5 de Alajuelense, 5-1 terminó aquel partido. Y luego, en el repechaje de esa misma Copa Centroamericana, visitó al Zapriza, recibió 4 goles. Entonces, más allá del tema de, ah, es cierto, no consiguieron el resultado. No, les pasaron por encima, les pintaron la cara. Mira, entonces, el aficionado, créeme, el aficionado de Motawa, no sé cómo tendrá el nivel de confianza con el equipo de Carlos. Preocupado, y ahorita con lo que dijiste, lo pusiste peor, hombre. Claro que están preocupados. Ahorita, Néptalos mandó a tomarse un tranquilizante a los aficionados de Motawa, vasitos de agua, porque los puso nerviosísimos. Hay que decir una cosa, de ese 5-1 contra la Juárez, hay varios sobrevivientes en este plantel motahuense. Está Osmendi, está Luis Vega, está Marcelo Santos. Hay varios acá que seguramente deben tener hambre de revancha, en suelo tico, por lo menos, y desquitárselas con el primer tico que se les ponga enfrente. Vamos a ver si hoy lo logran. Pero es difícil, es complicado, y tienen por qué estar dubitativos los hinchas de Motawa. Tienen con qué. Pues ahí tiene ese reto el equipo hondureño para ver si logra clasificar a la siguiente ronda. Feinzal, siempre es un gusto, gracias. Ah, no, espérame. No, ya me dice producción que me espere, que quede desesperado aquí ando. Tenés que esperarnos, porque tenemos la convocatoria de Guatemala. Tiene juego amistoso ante Uruguay en septiembre. Será en Estados Unidos. Ya el técnico mexicano que dirige a la escuadra Chapina, ya confirmó, Neptal. Exacto, esta es la convocatoria de Luis Fernando Tenac, con José Ardón, Oscar Castellanos, Alejandro Galindo, Jonathan Franco González, José Morales, José Martínez, Kenderson Navarro, Pedro Altán y Darwin Lom, además de Nicolás Hagen, Carlos Mejía, Erick Lemus, José Carlos Pinto, Kevin Ramírez, Allen Llanes, Kevin Moscoso, Elmir Cardosa, también tenemos a Marco Domínguez, Olga Escobar, Kevin Ruiz y Rubio Rubín. Esta es la convocatoria de Guatemala para el partido de preparación que tendrá contra Uruguay el 1 de septiembre. Feinzal, yo creo que si algo ha tenido el profetena, es creo que yo una estructura muy sólida alrededor de su trabajo, partidos amistosos continuos, no siempre con grandes selecciones, pero continuamente jugando, entrenando, apoyo de los clubes. Ahora les tocará a Uruguay, que como no es fecha FIFA todavía, pero siempre es un partido interesante. Yo creo que ya es tiempo de ver a Guatemala compitiendo seriamente en esta etapa de la Nations League de cara a la Copa de Oro y pelear por ese cupo al Mundial. Se reconoce que en Guatemala hay algo que es muy difícil de encontrar en otros países que todo mundo se una en pro de una misma causa. En otros países existe siempre el recelo de los clubes que no te quieren prestar al jugador, que están peleados con la federación, que esto, que lo otro, y al final las fuerzas terminan siendo menos para ir a los Mundiales. En ese caso es muy importante lo que dice Mauricio, porque Guatemala y Tena han tenido el apoyo de todo el fútbol, dirigencia, entrenadores, equipos, para sacar este barco adelante. Y para mí lo ha hecho hasta ahora bien. Siempre se mira una base, siempre se mira la base de jugadores que más o menos es la misma y no sale de ahí. Ya tiene una estructura el profesor Luis Fernando Tena. Aquí cabe decir que faltan algunos jugadores por esa misma razón, porque es fecha FIFA. Uruguay va con una selección local también. Faltaron Mendeslein, Nicolás Samayó, Aaron Herrera, Oscar Santis. Pero en general la estructura y la base de Guatemala está. Yo creo que es una buena oportunidad para que se le vea competitividad. Una selección local de Uruguay es una selección respetable, aunque no estén todas las estrellas, es una selección respetable. Así que es un buen partido para ganar confianza y soñar con ganarlo también, porque esta misma selección de Uruguay fue a Costa Rica a jugar un amistoso y Costa Rica le pudo competir. O sea, no es una selección invencible esta selección local de Uruguay. Así que bueno, una linda oportunidad para ganar confianza de cara a la Liga de Naciones, que ya se viene y en donde, dicho sea de paso, uno de los partidos más atractivos de la jornada va a ser el Guatemala-Costa Rica en Ciudad de Guatemala. Hay que empezar a convencer. Sí, de acuerdo. Faisal, muchas gracias. Siempre es un gusto. Abrazo. Abrazo, compañeros. El gusto es mío. Ya que hablamos sobre la selección absoluta de Uruguay, hoy la Conmebol hizo oficial a sanciones a los jugadores uruguayos por aquel incidente en Copa América. ¿Recuerdan? Cuando termina el duelo ante Colombia, jugadores uruguayos saltaron a la grada a confrontarse con aficionados, dijeron que llegaron nada más a defender a su familia porque vieron que aficionados de Colombia estaban agrediendo a sus familiares. Pues aquí están las sanciones. Darwin Núñez, cinco partidos. Cinco. Bentancur, cuatro juegos. con tres partidos, Araujo, José María Jiménez y Matías Olivera. Así que son sanciones fuertes. Tres juegos para los anteriormente mencionados, cinco para Darwin Núñez. O sea que se van a perder los próximos juegos eliminatorios. Ese es de peso obviamente la sanción y un dolor de cabeza para el director técnico porque hay que buscar a los suplentes y se vienen partidos claves. Y justo lo venía haciendo bien Uruguay. No digo que va a caer en ese ímpetu ya veremos cómo se va a adaptar pero hablamos de piezas claves de titulares. Todos son claves. Sí, exacto. Todos los que se fueron a subir allí son claves. Bueno, el caso de Araujo que tiene una lesión probablemente no iba a estar pero después ya se repone y no va a estar disponible. Correcto. No va a estar disponible. Suponemos que algún recurso le queda a la asociación uruguaya una apelación para buscar alguna reducción probablemente van a intentarla. Iremos a la pausa comercial no nos cambia cuando regresemos incidentes alrededor de la Copa Centroamericana que deben poner en alerta la CONCACAF. Ya vimos lo que pasó en San Pedro Sula pero también se han dado situaciones ayer. Ya le contamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver qué pasó con Municipal ayer. Aquí hay un comunicado sobre lo que sucedió alrededor de los inconvenientes que tuvieron para viajar a Costa Rica. y son situaciones que a lo mejor sean distintas pero que están envueltas y están alrededor de un torneo que al que se le exige. Vamos a ver. La mañana de este martes o sea ayer Municipal tenía previsto viajar a Costa Rica para cumplir con su cuarto partido de Copa Centroamericana. Durante la espera del abordaje aficionados de comunicaciones plenamente identificados insultaron y agraviaron a integrantes de la delegación roja. O sea aficionados de comunicaciones se encontraron en el aeropuerto de la capital guatemalteca al equipo municipal y empezaron a decirles de todo. No había ningún elemento de seguridad que controlara el ataque. Ante los hechos el personal de la aerolínea Avianca se mostró displicente y no ofreció ninguna solución viable que garantizara al equipo viajar seguro y llegar a tiempo para continuar con su planificación. Asimismo la aerolínea no cumplió con los protocolos de seguridad que prohíben el abordaje de personas con efectos de alcohol para proteger a sus pasajeros. Comunicado fuerte en contra de la aerolínea emitido por Municipal y por qué menciono con CACAF porque también puede investigar son aficionados de un club rival que se vieron involucrados y ya sabemos que la CONCACAF ha actuado aunque sucedió en una zona que no le compete a la CONCACAF estamos de acuerdo. Pero forma parte del entorno porque de la conducta la conducta es parte del entorno y el tema es que esos aficionados de comunicaciones algunos estaban viajando a Costa Rica para ver el partido de comunicaciones. Exactamente. ¿Y qué pasó luego allá en Costa Rica? Porque también hay otro comunicado pero ya es un incidente aparte pero también tiene que ver con esta situación. Veamos ahora el comunicado de comunicaciones que esto ya tiene que ver no con el incidente municipal es totalmente aparte esto tiene que ver con lo que pasó previo al juego contra la Liga Deportiva La Juelense que terminaron perdiendo. El club informa que expresa enérgicamente su molestia y desacuerdo con la medida que se adoptó en el estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela en contra de los aficionados cremas a quienes se les prohibió de manera unilateral y arbitraria el ingreso al estadio. Los aficionados viajaron con el afán de apoyar al club en el encuentro correspondiente a la Copa Centroamericana de CONCACAF. Los informes preliminares que dispone en el club no indican que haya una justificación para la toma de dicha decisión. Este es otro buen punto y la CONCACAF debe enfocarlo con los clubes. Correcto. Si un equipo por ejemplo en este caso Alajuelense está planificando o la seguridad en Costa Rica está planificando que no ingrese la afición visitante deben dejarlo claro. No dejarlo claro el día anterior al partido o la mañana del partido ni dos días antes del partido deben dejarlo claro desde que se anuncia el calendario de partidos. Esto no es una cuestión tirada de los pelos porque hay gente que viajó y llega allí y no lo dejan entrar esto es hasta es una ilegalidad hacia estos aficionados de comunicaciones. Bueno, algunos dirán está bueno que les pase porque quisieron zarandear a los de municipal en el aeropuerto. Bueno, no sé. El asunto es que se tiene que avisar con tiempo y aquí tiene que entrar la CONCACAF y avisarle a los clubes esto es inadmisible. ¿Ok? Por supuesto que es una decisión de cada país el aspecto de seguridad pero no se puede notificar el día anterior. se tienen que notificar con anticipación. Tal cual. Eso es. Eso es todo. ¿Ok? Y más hablando de torneos internacionales que justo incluyen ese tema de viajes y demás todo tiene que ser anunciado con el tiempo suficiente. Pero bien, veremos qué pasa. Son tres incidentes repito que se dieron en las últimas horas hablando de la Copa Centroamericana. Esperamos que no se den más en los partidos que arrestan del torneo. Y siempre con nos vamos a quedar con Costa Rica porque ayer se anunciaron sanciones luego de los incidentes del pasado fin de semana. Mire, habitualmente no nos tomamos tiempo en cuanto a sanciones porque suelen ser sanciones normales pero en este caso son sanciones pero bastante fuertes. Por ejemplo, a Mariano Torres, figura, futbolista experimentado, le han asignado cinco partidos de suspensión. ¡Epa! ¿Por qué? Bueno, primero por lanzar el balón violentamente contra un oficial adversario. O sea, le aventó un pelotazo así como niño caprichoso. Por eso un partido. Ahí hay un partido. Otro más por no acatar la expulsión de manera inmediata. le sacaron la roja y estuvo discutiendo no me voy, si me voy. Ahí hay uno más. Y le pusieron tres por insultar al árbitro. Mientras que a Marcelo Pereira que lo vemos ahí frente a Mariano Torres le dieron tres partidos por golpear a un adversario sin que el balón estuviera en disputa. Estaban enojados en la comisión, ¿eh? Enojados estaban. Se fueron fuerte, y hablamos solo de sanciones deportivas porque también hay multas y en fin. Obviamente la sanción es fuerte para Mariano Torres porque es repetitivo ya le ha sucedido en algunas circunstancias y veremos cómo se adapta esa prisa porque hablamos de un jugador clave en la elaboración de fútbol para el equipo morado. veremos qué sucede en los próximos partidos de la liga. Bueno, lo van a poder utilizar en los juegos internacionales siempre y cuando sea césped natural porque el futbolista por aspectos físicos experimenta dificultades en superficies artificiales. Esto ante la crítica de incluso muchos aficionados morados que dicen que jueguen. No es así nomás. Una más antes de ir a la pausa. El Salvador actualizamos la tabla de posiciones en el fútbol salvadoreño que marcha de esta manera con Águila y Cacahuatique. Águila con 13 y Cacahuatique con 12 que es la gran sorpresa en este arranque de torneo salvadoreño. Metapan y Municipal y Meño tienen nueve más abajo. Alianza con ocho. Hoy tres partidos correspondientes a la jornada número siete. Dragón contra Firpo y Cidro Metapan contra Cacahuatique y Faz se va a enfrentar a Platense. Son los únicos duelos que se van a disputar a mitad de semana en la Liga de El Salvador. Así que mañana tendremos todos los detalles de cómo incluso se mueve la tabla de posiciones con los resultados que se registren. Iremos a la pausa comercial no nos cambie. Después de la pausa tenemos más aquí en Gol por Gol América. Volvemos. Continuamos con más de Gol por Gol América. Vamos a actividad del fútbol en Sudamérica. Justo a mitad de semana hay jornada en la Liga de Chile. Veamos qué pasó con la U de Chile que está peleando en la parte alta enfrentándose en este caso a Unión Española. Gran ambiente. Vamos al desarrollo del partido por la jornada número 22. Se movía el balón. Saque de manos. Ofensiva. No hay fuera de lugar. Los agarraron dormidos a los defensas. Balón hacia atrás. La recepción. El disparo. Y el 1-0 del partido Israel Poblete en 23 minutos lo ganaba la U de Chile. Muy bien la jugada. La pensaron de manera muy rápida. Y después control orientado y definición con la zurda lejos del arquero. Vamos ahora a la segunda etapa. El ataque de la U de Chile por la izquierda aguantando la marca el servicio. Desde ahí le va a pegar le va a pegar le pegó y golazo. 2-0 Leandro Miguel Fernández en 74. Así la U de Chile llegó a 46 unidades después de 22 partidos disputados. En el segundo lugar está Colo Colo con 39 puntos. Pero hay un detalle. Colo Colo tiene dos partidos pendientes en comparación a la U de Chile. Así que la lucha por el primer lugar de la Liga Chilena está al rojo vivo. Aunque claro Colo Colo no solo está en esa frente. Recordemos que también está preocupado por lo que pueda pasar en Copa Libertadores ya preparándose para ese cruce contra River Plate. Incluso ahí ya Arturo Vidal dijo que quiere llegar al 100% para enfrentar a River Plate. Claro, es un duelo que no se lo quiere perder y si lo va a jugar lo quiere jugar con todas las condiciones. Por cierto se debatía ayer todavía el tema de si se va a permitir o no afición visitante para esos partidos. Faltan días para el encuentro. Pero bueno volviendo a lo que hablábamos como crítica del lado de la CONCACAF y de los clubes en la Copa Centroamericana en Sudamérica se está evaluando con tiempo esa decisión. Si finalmente se va a permitir afición visitante y el enfoque se hace partido a partido en este caso hablamos de River contra Colo Colo que es una serie bravísima. Bravísima. Pasamos ahora a esta noticia triste realmente la semana anterior en un partido de Copa Libertadores Nacional contra Sao Paulo se desvaneció en la parte final del juego Juan Izquierdo se desvaneció. Y fue trasladado a un hospital desde el inicio se supo que su condición de salud era crítica los médicos confirmaron que se trataba de un tema cardíaco un tema en el corazón una arritmia el jugador entendemos nunca llegó a recuperar la conciencia se mantuvo con un respirador y anoche el mismo equipo confirmó en un en un mensaje a través de sus redes sociales que el futbolista de 27 años había fallecido una tristeza realmente Juan Izquierdo y esto que que nos ha impactado realmente nos ha impactado justo Nacional a través de sus redes sociales emitiré el siguiente comunicado y se lo leo textualmente con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones el Club Nacional de Fútbol comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia amigos colegas y allegados todo Nacional está de luto por su pérdida irreparable que descanse en paz Juan estarás para siempre en nosotros y mensajes desde la Confederación Brasileña de Fútbol de todos lados de la Conmebol mensajes solidarios ya se había suspendido la jornada 2 y la jornada 3 en la Liga de Uruguay incluso antes de la lamentable noticia se mantiene obviamente la suspensión si y ahí bueno el hospital confirmaba el fallecimiento del del paciente de Juan Izquierdo por un paro respiratorio y ya el pronóstico era claro no se había querido decir oficialmente pero el pronóstico era muy reservado al grado ese que la asociación uruguaya prefirió suspender la fecha entendían la gravedad de lo que le estaba sucediendo a Juan Izquierdo es otro fallecimiento más por un problema cardíaco que realmente preocupa porque son atletas bien preparados se está dando de manera cada vez más repetitiva y claro los la parte médica en su momento me imagino con más investigación podrán ir sacando conclusiones pero esto es algo que mirabas muy remotamente hace años y hoy lo estás viendo de manera más más seguida no digo que pasa todos los días pero está pasando mucho y debería ser creo yo debería ser una alerta yo no soy experto no soy médico pero digo que la parte médica pueda profundizar un poco más investigar que puede estar provocando esto específicamente así que una tristeza falleció Juan Izquierdo 27 años volvemos después de la pausa gracias por continuar con nosotros nos vamos a vestir de gala ahorita usted imagina hágase la imagen de gala porque hubo un acto homenaje espectacular que organizó la federación mexicana de fútbol es una placa de reconocimiento para varias de sus grandes figuras en la historia del fútbol mexicano ¿puedo decir el nombre de quienes fueron reconocidos? por supuesto claro y vamos a ver fotografías y demás pero solo les cuento por ejemplo nada más y nada menos Jared Borghetti entre quienes estaban obviamente recibiendo el reconocimiento Ignacio el cuate Calderón también Enrique Mesa director técnico Cuauhtémoc Blanco también recibió su placa de reconocimiento Alicia La Peleo Vargas y me falta uno todavía ¿quién te falta? Claudio el emperador y aquí está con nosotros Claudio bienvenido allá estás en México estás en tu patria disfrutando qué bonito evento y qué bonito y espectacular reconocimiento buenos días abrazo así es Mauricio Necnali la verdad un placer nuevamente estar con ustedes muy emocionado todavía sigo de este evento la verdad muy bonito se hizo la primera vez el año pasado a Manolo Lapuente que también muy merecido ese homenaje que la idea es este les explico es este poner placas como el paseo de las estrellas allá en Hollywood entonces ahora es de las leyendas o del fútbol mexicano y la verdad los personajes que me tocó ayer convivir con ellos por ejemplo sí había visto Alicia La Pelé Vargas pero ella jugó el mundial creo que en el 70 fue de las pioneras de la femenil el Nacho Calderón el cuate es histórico portero de la selección mexicana de las chivas del Guadalajara que hacía hasta fotonovelas y muchas ayer veía que mucha gente se acordaba de esa situación el profe Enrique Mesa que me tocó estar con él ganador en el Toluca la verdad un técnico histórico y bueno lo de Cuauhtémoc Blanco y Yare pues es de más decir su trayectoria la verdad que todo lo que han dado en el fútbol mexicano y tuve la oportunidad de estar ahí la verdad que ojalá y bueno lo que nos platicaban es que lo van a seguir haciendo a más figuras y la verdad felicitar a la federación también cumplía por cierto felicidades 97 años de historia entonces la verdad que fue un gran festejo las oficinas tan espectaculares las instalaciones yo lo que les decía a mí me tocó picar piedra porque la realidad que en mi época nos tocó ahí las oficinas no estaban en buenas condiciones las instalaciones pero hoy en día creo que lo han hecho muy bien perfecto Claudio a ver desde afuera el evento se ve espectacular obviamente se valora el reconocimiento pero quiero escucharlo de voz propia que representa para un exfutbolista con una gran carrera recibir este tipo de reconocimientos por parte de la federación no significa muchísimo porque realmente el inmortalizarlo a uno prácticamente el hecho de que uno no se da cuenta muchas veces cuando empieza uno su carrera y dices bueno pues yo lo que quiero es jugar jugar tornoces importantes y me tocó participar en Copas del Mundo y Copa Oro y Copas Américas y todo y este tipo de reconocimientos y que las nuevas generaciones sepan quién es uno quién fue uno porque ya muchos de nosotros nos retiramos hace mucho tiempo eso yo creo que es muy importante y sobre todo dejarle un mensaje a la juventud yo creo que eso nos estaba haciendo falta en México el hacer este tipo de reconocimientos porque creo que eso inspira también a los jóvenes a decir sabes que yo quiero trabajar y eso es lo que de hecho cuando en el discurso que nos tocó dar se trató un poquito más de ese tema de inspirar a los jóvenes porque mucha gente piensa que es fácil llegar ahí pero hay que sacrificar muchas cosas mucha disciplina comportamientos también hay que ser hay que comportarse muy bien sobre todo con los jóvenes y que en realidad se puede dar se puede porque bueno en mi caso porque yo vengo de una familia humilde y es lo que decía no fue impedimento para poder llegar a cumplir mis sueños y por eso yo creo que es muy importante este tipo de reconocimientos y sobre todo lo que mencionaste mucha disciplina mucha consistencia y mucho esfuerzo así que de nuevo felicidades Claudio nos alegra muchísimo y para nosotros te lo digo yo que conozco tu carrera para mí es un honor estar compartiendo estos momentos quien me iba a decir a mí que iba a hacer equipo yo con Claudio Suárez en un programa está loco menos lo va a pasar y miren las cosas que el mundo del fútbol nos permite que el mundo de la tele nos permite fantástico de nuevo abrazote grande felicidades gracias Mauricio gracias muy contento y también un placer trabajar con ustedes no bueno pues ya no estamos en otra faceta también yo sigo como les digo a mis compañeros de allá de Los Ángeles sigo aprendiendo de ellos la verdad y de ustedes fantástico fantástico bien pero quedémonos hablando porque hay también varios temas que van surgiendo Canadá por ejemplo presentó convocatoria para los amistosos que tiene entre ellos la selección de México medirse a la selección mexicana que podemos esperar de este listado aquí lo tenemos correcto esta es la convocatoria de Canadá para estos partidos Maximilien Crepú también tenemos a Jonathan Cirois y Sidcler como los guardametas Sam Adekupe Bombito Cornelius Alfonso Davies Alster Johnstone Richie Laria además de Kamal Miller y Joel Waterman los mediocampistas Ahmed Chornier también tenemos a Stephen Eustaquio Jonathan Osorio y Nico Siegel los atacantes Stephen Arfifa Theo Bayer Jonathan David Kyle Larín Liam Miller Tani Oluwasegi y Jacob Chappelburg que fue tremenda sensación en la Copa América bueno varios aquí está la selección de la Copa América esta selección de Canadá es buen fogueo muy buen fogueo para la selección mexicana me parece no sé cómo lo percibes Claudio no sí la verdad que Canadá para mí fue la mejor selección en la Copa América lo demostró Jesse Marsh que lo conozco fue mi compañero en Chivas USA ha tenido una muy buena trayectoria en Europa y ahora le impulso le puso un estilo la verdad que ya tiene tiene muy buenos jugadores no simplemente el ser atrevidos no porque lo vimos contra Argentina como le jugó al tú por tú y realmente es una selección muy competitiva y que no va a ser fácil para México lógico México apenas va a empezar su proceso ahora con Javier Aguirre con Rafa Márquez este bueno que lo tiene de auxiliar incluso tuve la oportunidad de platicar el día de ayer ahí con ellos ahí estuvo todo el cuerpo técnico tienen la verdad mucho también mucho entusiasmo muchas ganas pero no va a ser no va a ser fácil Canadá por todos estos jugadores que ya mencionaron que muchos de ellos algunos juegan en Europa Alfonso Davis sobre todo es el que destaca siempre es el máximo representante ahorita canadiense Jeff O'Hour que por ejemplo incluso hasta sonaba que la América estaba interesado en él porque es un gran delantero como les repito no va a ser fácil México siempre tiene el apoyo en Estados Unidos por la gente no tanta gente y este partido se va a desarrollar en Dallas y no dudo que va a ser un lleno y que la gente va a estar mayoría va a ser de México perfecto Claudio y como se le notaba a Javier Aguirre ayer en esa reunión que tuvieron la oportunidad de compartir se le notaba seguro confiado con la ilusión de este nuevo proyecto sí la verdad que Javier Aguirre es su tercera etapa y lo vi muy contento la verdad es tipo que que te hace bromas y este y cuando se pone serio se pone serio a mí me tocó un pasaje muy complicado me acuerdo en el 2002 que no me llevó al mundial de Japón y Corea pero bueno la verdad él mismo lo decía hasta bromeaba dice yo nada más voy a estar dos años aquí le voy a dejar la estafeta aquí a Rafa Márquez para que se haga cargo hasta el 2030 ojalá ojalá y si se cumpla y que todo lo que están planeando la federación mexicana pues se cumpla y yo creo que sí la verdad que muchos a lo mejor dicen que va a ser lo mismo lo de Javier Aguirre pero no indudablemente uno sigue aprendiendo y y él sabe manejar grupos sabe manejar prensa realmente es un especialista y yo creo que eso también es muy importante y sobre todo aquí hablábamos también con ellos y con la gente de la federación Ibar Cisniega con con Miquel Arriola Juan Carlos Rodríguez de que de que también la materia prima es importante los jugadores que lleguen en buen momento y que están buscando la forma de darle más oportunidad a jóvenes a gente mexicanos para desarrollar y tenga la selección mexicana este material verdad sí totalmente de acuerdo pasando ahora a la Liga MX porque ayer bueno ya se cerró se van cerrando los fichajes todavía había espacio para incorporar por ejemplo Uriel Antuna dejó Cruz Azul y se va para Tigres Quiñones pasa al Puebla a ver cómo crees que va a impactar esto sí la verdad yo sí me sorprendió lo de Uriel Antuna para Tigres ahora que fuimos a cubrir el partido allá en el volcán contra Chivas no escuchamos ningún rumor escuchamos de que iban a llegar a lo mejor otro refuerzo pero nunca nos imaginamos que era Uriel Antuna y pienso que le va a caer muy bien a Tigres porque bueno va a tener mucha pelea con Marcelo Flores con ahí Lainez Córdoba que lo está poniendo Paunovic por extremo pero les está costando trabajo y creo que Antuna por su velocidad por lo bueno indudablemente se me hace extraño que Cruz Azul lo haya dejado ir porque fue si no es que el mejor jugador de ellos el torneo pasado fue el asistidor goleador entonces sí me sorprendió su salida pero el llegar a Tigres pues llega a una institución también que siempre está peleando títulos y creo que le va a venir bien a Tigres lo de Luis Quiñones es un tema más de indisciplina la gente o toda la bueno no sé qué pasaba con Luis Quiñones allá en Tigres que todos ya querían que se fuera no sé pero porque tiene un gran talento a mí la verdad es un gran jugador y bueno llega al Puebla la verdad Puebla no sé va a sufrir porque con todo respeto Puebla a pesar que le ganó a la América sorpresivamente pero creo que va a sufrir en cuanto al desempeño no dudo que sea titular pero en el equipo esperemos que el Chepo de la Torre pues este el equipo lo vaya mejorando cada vez más en otros movimientos de última hora Emilio Lara pasa de la América a Necaxa cedido es importante señalar que ayer era la fecha límite para movimientos a nivel de liga para movimientos de un equipo a otro a nivel de liga todavía hay espacio para que los equipos fichen pero jugadores que vengan del extranjero de otras ligas incluso mexicanos pero repito de otras ligas fuera de la Liga MX pero sin duda el movimiento más fuerte fue el de Uriel Antuna creo que Cruz Azul pierde una pieza importante y que Tigre se refuerza muy bien de cara a lo que resta del torneo sí de acuerdo pues a ver porque me decís que sigue abierta la puerta para fichar del extranjero o sea ya tienen chorrocientos para que ocupan más entonces está bien pero están buscando los propios mexicanos ah bueno repatriar vale para repatriar bueno está bien por favor bájale un poquito está bien está bien Claudio abrazo de nuevo felicidades por tan merecido reconocimiento gracias Mauricio un placer estar en Gol por Gol América como siempre gracias gracias Claudio Suárez nosotros a la pausa comercial no nos cambie después de la pausa tenemos más aquí en Gol por Gol América continuamos con más de Gol por Gol a ver ya terminó la Leaks Cup tuvimos a Columbus Club campeón ya se reanudó la Liga MX la MLS y hay un torneo que se ha venido desarrollando no con tantas luces como hace un año me refiero a la US Open Cup el torneo de Copa de Estados Unidos y tiene un motivo el motivo es que para esta edición de 2024 no participaron todos los equipos de la MLS tomaron la decisión porque sentían que les apretaba demasiado el calendario y que están valorando circunstancias para mejorar el calendario de cara al futuro entonces por ejemplo el Inter Miami no participó por eso nunca escuchamos la noticia de que el Inter Miami fue eliminado de la US Open Cup no estuvo no estuvo si jugaba lo eliminaban no no sé porque pudiste haber dicho no hemos escuchado la noticia de que el Inter va superando las etapas no dice lo eliminaron porque ya estamos en semifinales y ya tenemos a los semifinalistas bueno ya incluso tenemos un finalista veamos que sucedió en una de esas semifinales ya la arregló ya la arregló de la US Open Cup el Sporting Kansas City se presentaba contra el Indy 11 y acá las acciones del partido si digamos que es el torneo longevo verdad el torneo es de la historia poco público para este encuentro el gol es de Johnny Russell en 14 minutos dice el Sporting si los otros no quieren yo sí y quiero ganarlo que fierrazo para adelantar a su equipo y luego teníamos esta acción de cabeza para el 2 a 0 Daniel Rosero Valencia al minuto 35 con esto lo ganó el Sporting Kansas City cumpliendo como se presentaba en la previa como el favorito si y así terminaba el encuentro aunque se le generaron algunas al Indy 11 que fierrazo que detuvo el arquero y luego la contra al poste y así terminó el partido avanzó Sporting hoy se conocerá el rival y saldrá de la otra semifinal que van a protagonizar Seattle Saunders y LAFC mañana les tendremos detalles para ver cuál es esa ahí tenemos dos ilustres dos ilustres no es que se corrieron todos algunos nada hay ilustres actualicemos la tabla de posiciones de paso de la MLS para que no se nos pierda de vista cómo anda la batalla con el Inter Miami ya clasificado a playoffs primer lugar de la conferencia del este tiene a Cincinnati en segundo Columbus tercero Red Bulls en cuarto ahí hay un detalle y ojo con Columbus el tema es que hoy se disputa un partido es el único que tendremos a mitad de semana Columbus Club se va a enfrentar a Filadelfia así que Columbus aspira a llegar a 46 puntos y acercarse a los que están arriba en la tabla vamos con la conferencia del oeste Galaxy con 52 LAFC con 47 Real South Lake 44 Colorado 41 Seattle Sounders con 40 a ver el Sporting Kansas City que está en el puesto número 12 está en la final de la US Open y si la gana va a estar en Copa de Campeones de CONCACAF hay un ingrediente importante para ellos rescatarle algo a la temporada tal cual por cierto ya que hablamos de la CONCACAF vamos a mostrarles el top 10 los 10 mejores equipos de la CONCACAF esto después del más reciente de la más reciente actualización recordemos que mes a mes la CONCACAF actualiza este ranking incluso se puede segmentar si usted quiere ver la parte de la zona norte la parte de Centroamérica usted lo puede ubicar pero estos son los 10 mejores equipos de la CONCACAF en este ranking predominan equipos mexicanos y equipos de la MLS Columbus Crew es el papá según este ranking actualizado ojo actualizado puede cambiar exacto y a ver lo más reciente habla por sí solo es el actual campeón de la MLS y se coronó campeón de la League Cup donde estaban equipos de la Liga MX y de la MLS entonces si hablamos de actualidad coincido con el ranking Columbus Crew es el número uno en el puesto número dos está en América y el top tres lo conforma Tigres también aparece Pachuca en el cuarto Los Ángeles FC quinto Monterrey sexto Inter Miami séptimo Cruz Azul octavo noveno Chivas y décimo Toluca esto se viene manejando desde 2017 correcto es una acumulación exacto tal cual utilizan una fórmula y acumulan todos los resultados que se dan desde 2017 hasta la fecha no sé cuál es la fórmula no me la pregunten ok pero dice que utiliza una fórmula entonces me lo imagino en una pizarra haciendo todos los gráficos y todo cruzando ahí datos y todo pero no es importante destacar eso si que viene se arrastra desde 2017 y que los torneos más recientes son los que tienen mayor peso en cuanto a números se refiere y los que van quedando de 2017 2018 ya el peso en cuanto a estadística va descendiendo considerable no sos parte de ahí porque te veo que estás bien informado y veo que tenés al América en segundo bien cerquita yo lo tengo hasta la corbata traes del América si es mi campeón de la Liga MX el América vamos a la pausa comercial no nos cambie después de la pausa actividad en Europa aquí también le hablamos de Europa no se preocupe ya retornamos gracias por continuar con nosotros hablemos de traspasos fichajes que se están dando en el fútbol europeo por ejemplo en Manchester United llega el uruguayo Manuel Ugarte se venía escuchando sobre este traspaso pues el Manchester United ya confirmó un acuerdo con el Paris Saint Germain para fichar al centro campista uruguayo Manuel Ugarte el sudamericano de 23 años se estaría uniendo al club inglés a cambio de 50 millones de euros con hasta 10 millones en variables Ugarte comenzó su carrera en su tierra natal con el Fénix y pasó dos temporadas con el Sporting de Lisboa antes de mudarse a la capital francesa en el 2023 disputó 25 partidos de la Ligue 1 la temporada pasada así que nuevo fichaje en el Manchester United y siguen los movimientos siempre en el fútbol inglés así como Ugarte se suma a las filas del Manchester United de Liverpool también está a punto de confirmar algo que es un secreto a voces ya incluso hay quienes dicen que ya es un hecho Quiesa Federico Quiesa el que iba para el Barça ese mismo ¿qué pasó? pues ya no va para el Barça no va para el Barça ahora va a jugar en el Liverpool tal cual Federico Quiesa se va a vestir de rojo para esta temporada a cambio de 13 millones el acuerdo se cerrará en 13 millones más variables y Quiesa firmará un contrato firma un contrato por cuatro temporadas con el equipo inglés dejando así las filas de la Juventus probablemente porque se habló mucho sobre el Barça y esa posibilidad no le alcanzaba al Barcelona para poder cerrar este fichaje digo no le alcanzaba en el aspecto financiero porque la liga se lo tiene que autorizar de hecho ayer sufriendo lograron que finalmente les autorizaran a Dani Olmo y que debutó con gol por cierto y que tuvo que ver con una lesión por eso lo inscribieron porque se dio una lesión de un jugador una lesión grave y eso le permite darle un hueco para inscribir a un futbolista pero si no es que a nivel deportivo que bien lo del Barça lo buscó a Dani y a la administración pero el caso de Chiesa que estuvo realmente según entendíamos se había acercado bastante al final pues no se ha podido este es muy buen futbolista Federico Chiesa me llama la atención lo de la Juve de desprenderse pero quizá los ciclos ya concluyan la opción de Liverpool es muy buena muy buena es un fútbol para un delantero como Chiesa le va muy bien muy muy bien pues ahí algunos de los fichajes y en relación a esto de Dani Olmo se enojaron los de Real Madrid estaba viendo los del canal del club español han criticado han dicho que bueno usaron una frase un poquito grosera no quiero repetirla lo dijeron ellos no lo digo yo están enojados no entienden la autorización para que se fiche Dani Olmo el club intentó por la vía de la parte financiera pero hay un acuerdo con la firma que los patrocina la firma de ropa que no no se había cerrado va camino a cerrarse pero no se ha firmado y al final se fueron por ese otro camino que nos mencionaban el tema de sustituir a un jugador lesionado que es Cristian justamente o sea se lesiona y por eso se brinda esa posibilidad de inscribir a un jugador y es lo que le permitió tener minutos a Dani Olmo y no solo tener minutos sino que destacar y darle el triunfo a Barcelona que me imagino que eso pues se enojó todavía más a los del Madrid los de Real Madrid Televisión que se estaban pero furiosos que empezaron a sacar una lista de las ayudas que según ellos los árbitros ya le están haciendo al al Barcelona hey hey amigos del Madrid solo van tres partidos ya ya están tres partidos y ya se me están poniendo nerviosos por Dios solo van tres partidos déjen bájenle al escándalo más bien hay que dar gracias que se está compitiendo en la liga que se ve más bonita la competencia que va a estar brava la batalla y más allá de cómo ha comenzado el Barcelona creo que todos coincidimos con que el Real Madrid sigue siendo el favorito claro para ganarlo todo dependen de sí mismos siento que están con temores ahí me parece temores infundados este es un Barça sub-19 reforzado por Dios cómo le da miedo un equipo sub-19 reforzado contra un equipo de puras estrellas vamos bájenle un poquito bájenle un poco ok lo voy a dejar ahora con Neptal y Valle porque Neptal nos va a explicar este nuevo formato de la Champions League que ya sabíamos se inauguraba en esta temporada interesante no hay grupos y cada club jugará ocho partidos en la fase de grupo en la fase perdón en la primera fase que antes solo implicaba seis partidos ahora son dos partidos más creo que hasta ahí andó bien ¿verdad? hasta ahí andó bien veamos justamente los detalles para que ustedes estén completamente entendidos de lo que va a suceder mañana con el sorteo de la UEFA Champions League pero antes esos asuntos interesantes que debemos conocer de lo que será el formato como tal para el sorteo los equipos estarán divididos en cuatro bombos el sorteo de mañana habrá una división de cuatro bombos esos bombos para establecer el orden se va a utilizar el coeficiente de clubes siempre teniendo como principal equipo al actual campeón de Champions que en este caso es el Real Madrid ok entonces dice aquí que no es que van a van a estar en bombos pero no para dividirlos en grupos sino que para definir dice aquí cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada bombo correcto uno en casa y otro fuera completando así ocho partidos en la fase de liga que ya no es fase de grupo porque no hay grupos exacto ¿qué va a pasar una vez se completen los ocho partidos por parte de cada equipo? bueno en una tabla general de treinta y seis equipos porque son treinta y seis en esta fase de liga ok los primeros ocho lugares de la tabla general clasificarán directamente a octavos de final del número uno al número ocho estarán directamente en octavos de final muy bien ¿qué pasa con los demás? bueno los ubicados del puesto nueve al puesto veinticuatro afrontarán una etapa de playoff para buscar meterse y completar los octavos de final ahí serán partidos de ida y vuelta esos playoff y el resto del veinticinco para abajo eliminados ya no hay que los eliminados juegan Europa League ya no ahí terminó todo automáticamente eliminados ok entonces creo que está claro creo que no está no está tan no está confuso el procedimiento ahora ahora vamos al detalle de qué va a suceder en el sorteo ¿por qué? porque el sorteo y escuchen bien va a ser un sorteo híbrido ¿a qué me refiero? con lo del sorteo híbrido a ver íbamos bien hasta que ya pusiste esa palabra sobre la mesa sorteo híbrido estarán los bombos de manera física y habrá las pelotitas como ustedes quieran ahí está entonces va a venir alguien y va a sacar a un equipo del bombo del número uno correcto el primero repito el cabeza de serie es el Real Madrid lo más probable es que el primero ya identificada la bola sea el Real Madrid entonces van a sacar al equipo y así van a sacando bombo por bombo ¿qué va a suceder? una vez saquen al equipo eso es lo único que van a hacer de manera física vamos a un software y el software va a identificar contra qué rivales se va a enfrentar cada equipo y qué partido va a hacer como local y qué partido va a hacer como visitante hay algunas reglas a seguir por ejemplo y el software lo va a manejar que como máximo habrán dos rivales del mismo país en los ocho partidos o sea el Real Madrid por ejemplo se podrá enfrentar solo por ejemplo a dos rivales de Inglaterra si sucede no a tres solo puede dos como máximo y no habrá duelos contra equipos del mismo país en esa fase en esa fase correcto bueno seguramente seguramente vendrán las críticas una vez se emparejen o se defina contra quién va este ah este le tocó facilito porque le ayudaron computadora así como le dirigen esto le dirigen lo otro todo tipo de especulaciones la UEFA había explicado que en este formato si se va en un sorteo físico se vuelve muy largo esa fue la explicación que dieron bueno ya vamos a ver igual es un nuevo formato es una nueva idea para la Champions aunque el formato suizo ya se viene utilizando en eliminatorias y todo se va a utilizar por primera vez en la Champions League yo creo que hay que darle el beneficio de la duda pero así de primeras a mí me deja dudas eso de la computadora o sea no porque dude de que van a arreglarle el camino a un equipo y otro no para nada simple y sencillamente hay que ser realistas y algunos equipos los rivales que le coloque la computadora el software le va a colocar un camino más accesible que a otros y punto al final eso va a suceder que puede pasar también en el sorteo físico también correcto puede pasar pero el software no sé repito beneficio de la duda yo ya te dije si le ponemos empezamos a dudar de que le ponen pelotitas calientes en los bombos y ahora viene la computadora los los que apelan a las teorías conspirativas y les gustan las teorías conspirativas van a tener pero para hacer fiesta pero es que también está el otro detalle de que por ejemplo en la fase de grupo de antes si quedaba fuera dependía de vos mismo de conseguir tus resultados acá es cierto vos también dependés de tus resultados pero puede que un equipo te supere la tabla un equipo con el que ni siquiera te enfrentaste entonces ese tipo de cosas a mí no me terminan de convencer vamos a ver pero bien repito beneficio de la duda después una vez terminada la temporada vamos a valorar si nos gustó o no nos gustó principalmente esta fase de liga ya después los octavos de final el playoff es todo lo que conocemos normalmente pero de entrada le dan cierto beneficio a los mejores rankeados porque en el bombo de los mejores rankeados no se van a enfrentar entre sí van a uno ah uno sí o sea cada equipo se va a enfrentar a dos rivales de cada bombo incluyendo el bombo ah no esa parte yo entendí que era a partir de los otros bombos ah no 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno ya el sorteo y el viernes estaremos hablando sobre no mañana mismo si lo recuerdas a las 10 de la mañana es cierto es cierto mañana mismo ya en el show de mañana ya lo vamos a tener es cierto se me olvida que es en Europa ya va a ser más temprano bueno así la Champions la nueva Champions hacemos pausa no nos cambie los actualizamos con la liga de Arabia Saudita un histórico Cristiano Ronaldo haciendo más historia una liga que se vive a través de Fox Deporte ya volvemos seguimos con más de Gol por Gol América por la pantalla de Fox Deporte disfrutamos de la liga de Arabia Saudita jornada número 2 partido que se disputó ayer veamos como le fue al Al Nacer de Cristiano Ronaldo enfrentándose a Al Feia el primer gol del juego sería para los visitantes Anderson Taliz que en 5 minutos lo ganaba el Al Nacer cerrando muy bien ahí está el servicio la habilitación de CR7 y con la zurda abajo venciendo al arquero ya lo ganaba el Al Nacer tiro libre tiro libre para CR7 y su gol número 899 había tiempo para intentar el 900 y lo buscó no lo iba a conseguir igual es un cristiano de récord que ya dijo me encanta Di Stefano lo respeto junto a Pelé pero de todos mis goles hay video ya lo dijo y que le discutimos a CR7 y que quiere llegar a los 1000 también dijo acá llegaba el 3 a 0 del partido sería de Marcelo Brozovic al minuto 85 amagó con centro y terminó sacando disparo al arco ahí está el disparo ya el arquero reacciona tarde va a descontar el equipo de casa el Al Peyat en esta acción el gol es de Fashion Sakala en 86 minutos así descontado en el partido quedaba tiempo pero muy poco y no iban a encontrar otro gol no iban a recortar la distancia al contrario el Al Nacer va a conseguir otro tanto vaya golazo de Anderson Talisca el 90 más 5 doblete para él y el triunfo del Al Nacer él ganó en la jornada 2 suma un triunfo y un empate en el inicio de la Liga de Arabia Saudita golazo el de Anderson Talisca y así terminaba el encuentro también siempre alrededor de la Liga Árabe se confirmó un fichaje para el Al-Hilal allá en ese fútbol llega Joao Cancel es nuevo fichaje del Al-Hilal este es un equipo digamos es al que le tiene que pelear el Al Nacer y está muy bien reforzado eventualmente va a volver Neymar no va a tardar no tarda Neymar en volver está cada vez más cerca este es buen equipo sin duda y esta es una incorporación muy importante fue uno de los jugadores más destacados del Barcelona en la temporada anterior que jugó recordemos en el Barcelona ha servido por el City y bueno Joao Cancelo se va a sumar al Al-Hilal en la Liga de Arabia Saudita que ustedes disfrutan por la pantalla de Fox Deportes y justo Al-Hilal va a jugar en esta pantalla en cuestión de minutos se va a enfrentar al Damak en la continuación de la segunda fecha de la Liga de Arabia Saudita así que atento porque es fecha de media semana tuvimos transmisión ayer martes hay transmisión hoy terminando gol por gol América y por supuesto habrá transmisión también mañana y bastante fútbol en vivo aquí por la pantalla de Fox Deportes y obviamente ese detalle de que el mismo Cristiano se coloque el reto de llegar a los mil goles le da todavía un atractivo más a la Liga de Arabia Saudita ¿Crees que lo pueda conseguir? Tiene un año más de contratos probablemente lo va a extender él dijo incluso que quiere retirarse en el fútbol de Arabia Saudita yo creo que sí lo consigue yo creo que sí lo consigue principalmente con el ritmo que lleva porque no es que ha decaído en cuanto al registro de goles se ha mantenido en un alto nivel marcando goles y yo creo que en Arabia Saudita va a poder llegar a esos mil goles que tanto anhela Cristiano Ronaldo ese buen punto porque a nivel de clubes su nivel se mantiene bien se mantiene bueno pero se va a discutir si la Liga esta no importa igual hay un esfuerzo esta es una Liga con muchas estrellas muchas figuras que fácil esta Liga ¿cómo va a ser fácil? si está llena de figuras y siguen llegando figuras entonces creo que sí lo consigue nos vamos NEPTA como siempre me gusta para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube en YouTube